Pues resulta que este barco, este barco viene cargado de vocales, así que si yo les digo una vocal ustedes tienen que decirme palabras con esa vocal. Vamos a practicar. De La Habana traigo un barco cargado de E. Muy bien. Los voy a ayudar con unas letricas que tengo por aquí. Papalote, te llevaste mi instrumento musical que viene ahora, ¿oíste? Pedacito y regotote, te llevaron mi shaker. Bueno, está bien, no importa. Traigo un barco cargado de vocales, traigo un barco cargado de... Amistad, azul, gargante, arcoiris, ablausos. Albarico, ¿qué? Arroz amarillo, abuela acertico, América, amor. Albarico, ¿qué? Arroz amarillo, abuela acertico, América, amor. Traigo un barco cargado de vocales, traigo un barco cargado de... Espacio. 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 Encantador. Señal. Empate. Espacio. 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 Interesante, instrumento, infancia, insecto Inteligencia, inercia invisible, ilusión imposible, Iguana Isla y Man Inteligencia, inercia invisible, ilusión imposible, Iguana Isla y Man Traigo un barco cargado de vocales, yo traigo un barco cargado de O Orquesta, obelisco, oídos, ocurrente Oso, ornamento, orangutan ocioso, oscuro, oloroso, ojos ocultar Oso, ornamento, orangutan ocioso, oscuro, oloroso, ojos ocultar Traigo un barco cargado de vocales, traigo un barco cargado de U Único, niula, ula, útil usted, único, unísono, urgente, único, usual, ultravioleta Uno, universo, urbano, uniforme, hurraca, utopía, universidad Uno, universo, urbano, uniforme, hurraca, utopía, universidad Ya se va el barco cargado de vocales Ya se va el barco, pero otro vendrá Otro vendrá Un barco cargado de vocales Ya se va el 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 barco cargado de vocales